Enlace Noticias ha acudido al llamado de la comunidad del barrio 9 de Abril en el sector de autopavimentación, donde un poste de la electrificadora de Santander amenaza con venirse al suelo. El viernes, el viernes, cobando acá la chamba esta, el posta se dalió bastante sobre la casa esta. Nos dimos de cuenta de que no tiene la pata, cemento, tampoco tiene el templete puesto. Entonces nos tocó emprestar una soga para poder sostenerlo y poner estos bordillos acá para que él no se caiga sobre la casa. Según los vecinos, a pesar de la visita de funcionarios al lugar, la empresa de energía aún no corrige la falla, persistiendo el peligro de la caída del poste sobre alguna de las viviendas. Vino la electrificadora, le tomó fotos y me dijeron a mí, en cuanto entregue esta foto venimos. Todavía no ha venido, eso fue el viernes en la tarde. Está terminando, pero estamos acá detenidos por eso, vea, los bordillos sosteniendo el posta para que no se caiga. Los trabajos de pavimentación los adelanta la comunidad con apoyo del municipio y recursos propios. Nuestro equipo periodístico quiso conocer la versión de la empresa de energía, pero no ha sido posible.